El acordeonero Israel Romero y sus hermanos, quienes conforman la dinastía Romero, agradecen las muestras de solidaridad ante el fallecimiento de su madre Ana Ospino, quien perdió la vida luego de un accidente de tránsito registrado en el sector del Café Don Ramón, ubicado en el municipio de Manaure, aquí en el departamento del Cesar. Mi nombre es Rafael Romero Ospino, soy el mayor de los hermanos Romero Ospino. Quiero aprovechar este momento para darle la gracia a todas esas personas que alrededor del mundo se solidarizaron con nosotros por la desaparición de nuestra querida madre Ana Antonio Ospino. Por lo tanto, le pido a Dios que me los bendiga. Soy Norberto Romero Ospino, soy el segundo de esta familia Romero Ospino. Queremos agradecer inmensamente a todos los que se solidarizaron con nosotros en este momento tan triste. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Yo soy Misael Romero Ospino, soy el tercero de los hermanos Romero Ospino. Muchas gracias a mi pueblo, Villanueva, por habernos apoyado y al mundo entero. Y quiero mucho a mi madre, que Dios me la tenga en la gloria. Yo soy Rosendo Romero Ospino, el cuarto de la Dinastía Romero. Y desde nuestro patio natal, en nuestra casa, en el pueblo de Villanueva, Colombia, envío un abrazo y muchas gracias a esos corazones nobles que nos acompañaron en estos momentos difíciles, sobre todo a aquellas personas que enviaron corona del exterior. Hola amigos, soy Límedes Romero Ospino. Mil gracias por acompañarnos en estos momentos tan tristes. Les hablo a su hermano de siempre, Israel Romero. Desde aquí, del patio de nuestra casa natal, quiero enviarles mi más sincero agradecimiento en compañía de mis hermanos. Hacen falta tres hermanas que no nos pueden acompañar en estos momentos porque tenemos una en el hospital y les rogamos a ustedes que si pueden orar por ella, se lo agradecemos en el alma. Le damos a nuestros padres muchísimas gracias, a Nandonia Ospino y a Escolástico Romero porque nos regalaron dos cosas muy importantes, la dignidad y la humildad. Un aplauso para nuestros padres. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.